pérdida del olfato un síntoma de la variante omicron ante el avance de la variante omicron y sobre todo registrando picos de contagios las personas manifiestan pérdida de olfato cuál es el significado de este síntoma en pleno avance de la ola omicron será acaso que la variante omicron causará pérdida de olfato o puede haber otra condición que explique ello en este vídeo vamos a hablar sobre esta situación y lo más importante brindar recomendaciones a tomar en cuenta acompáñenme y hola con todos quien nos saluda es el doctor luis entorno pecora camargo el día de hoy vamos a hablar una situación importante que estarían reportando sobre todo varios centros médicos y lo más importante varios expertos en donde la pérdida de olfato se está presentando en plena ola de variante omicron una situación que ha llevado a las personas a preguntar si la pérdida de olfato es o no un síntoma asociado a esta variante en este vídeo vamos a hablar sobre esta situación y lo más importante brindar recomendaciones a tomar en cuenta no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las mercés del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno un punto muy importante es que la sintomatología nos va a ayudar a diferenciar qué variante del coronavirus podría estar uno infectado y lo más importante que si bien es cierto la variante omicron es la variante predominante y la variante que está avanzando alrededor del mundo en menos de dos meses es importante entender que no es la única variante hoy en día se están registrando síntomas todavía como perder el olfato perder el gusto y todavía casos en donde pacientes vacunados están haciendo fiebre situación que lleva a la pregunta la variante omicron tendrá estos síntomas como característica o qué es lo que está pasando dentro de las investigaciones que se han revelado hasta el momento han indicado que los síntomas principales de la variante omicron sobre todo tomando en cuenta las personas vacunadas serían los síntomas como dolores musculares fatiga y sobre todo el principal dolor de garganta el dolor de garganta es uno de los síntomas más importantes y característicos de la variante omicron no se ha registrado pérdida de olfato ni pérdida del gusto en esta situación los expertos están indicando que no debemos dejar de lado las otras variantes del coronavirus las personas no están sólo infectándose de omicron las personas si están infectándose de otras variantes que todavía están presentes en este momento se mencionó que para el 2022 cuatro variantes pasaban a este año y estas variantes son dos de preocupación delta y omicron y dos de interés muy y landa y las variantes muy y landa provocan pérdida del olfato situación importante que está llevando a poder diferenciar estos cuadros clínicos una persona infectada por la variante omicron no pierde el olfato no es una característica de esta variante la pérdida del olfato indica claramente que está circulando o con circulando las variantes de interés landa y mu y ese dato es muy importante sobre todo a lo que es la región de américa estaría landa predominando y lo que es la región de europa la variante muy situaciones que debemos nosotros considerar en donde un paciente que tiene síntomas de kobe sale kobe 19 positivo debería estar evaluando cuál es la evolución del olfato porque podríamos estar considerando un tiempo periodo de incubación como cuadro clínico de omicron cuando realmente está incubando una variante landa y no recordando que la variante landa y mu tienen un periodo de incubación un poco más largo y sobre todo se caracteriza por las molestias que puede presentar omicron el problema está en poder diferenciar si la variante en que uno se ha visto afectado podría ser un micro o podría ser landa y mu una situación bastante difícil dado que uno tiene que diferenciar si se trata del periodo de incubación de una variante que hace perder el olfato o si se trata de la variante omicron que no pierde el olfato y que ya los síntomas que está presentando son cuadros clínicos en esta situación es importante a mencionar la pérdida del olfato no es un síntoma característico de la variante omicron sin embargo significa la presencia que las otras variantes del coronavirus están circulando conjuntamente con la variante omicron ello ha llevado a que los expertos estén cuestionando las medidas que se están imponiendo en varios países por ejemplo como el acortar el periodo de aislamiento en donde están basándose solo en un escenario en donde omicron es la única variante del coronavirus situación que no es real dado que existen otras variantes y que lamentablemente podrían estar dejando a personas con un aislamiento más reducido saliendo a contagiar a otras personas y sobre todo exponiéndose estando en pleno cuadro clínico es muy importante entender que los síntomas van a ayudar a diferenciar y que las autoridades deberían reformular las características dado que la variante omicron no es la única variante que está afectando sobre todo a los diferentes países ya se está registrando personas que están perdiendo el olfato personas que pierden el gusto a los 4 o 5 días de haber iniciado síntomas lo que tiene que llevar a replantear la situación del manejo es por ello que ante las dudas que uno pueda tener con respecto al diagnóstico debemos seguir evaluando la evolución del paciente y la recomendación es seguir evaluando si el paciente pierde o no el olfato para poder diferenciar si se trataba de una infección por o micro o probablemente de una infección por una variante de interés como puede hacer landa mismo la pérdida del olfato no es un síntoma característico de o micro la pérdida del olfato significa y confirma la presencia de otras variantes del coronavirus que se encuentran con circulando con la variante o micro la ola que está enfrentando sudamérica no sólo es una ola o micro o micro está ayudando a incrementar los casos pero las personas se están infectando sobre todo por delta es importante entender que una persona vacunada que se infecta de kobe 19 no debería estar haciendo fiebre la pregunta es por qué hace fiebre porque probablemente no sea la variante o micro la que lo infectado si no sea la variante delta datos importantes que nos van a ayudar a poder diferenciar y sobre todo definir manejos es importante entender que están en este momento como circulando variantes del coronavirus la variante o micro podrá ser variante predominante sin embargo no ha eliminado a las demás variantes la coinfección podría ser un fenómeno que se vea en los siguientes días y es muy importante que el aislamiento y el adecuado manejo de los casos positivos debería darse tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante ante el avance de la ola o micro se está registrando sobre todo síntomas como pérdida del olfato y pérdida del gusto son estos síntomas relacionados a la variante o micro y la respuesta es no la pérdida del olfato y la pérdida del gusto son síntomas relacionados a otras variantes sobre todo variantes de interés como son la variante lambda y muy la presencia de la pérdida de olfato confirmaría la presencia de otras variantes del coronavirus perder el olfato no es un síntoma característico de la variante o micro sin embargo estaría confirmando la presencia de otras variantes que están circulando con la variante o micro es importante nosotros diferenciar los síntomas y poder actuar de manera oportuna el poder evaluar dentro de la evolución de un paciente kobe 19 positivo la pérdida del olfato es importante para definir si realmente se trata de una variante ómicron o de otra variante que hace perder el olfato como son la variante lambda y muy situación importante porque nos puede ayudar a diferenciar qué variante podría estar infectando a una persona y sobre todo cuál puede ser la evolución clínica de esta persona es importante tomar en cuenta que la variante ómicron es una variante dominante sin embargo las otras variantes del coronavirus siguen con circulando tomemos en cuenta esta información pero quien nos saluda es el autor luis antonio para camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante es dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta que estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis para camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta de eric y un abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada de www.dr luis para camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado la bio consulta usted en la parte inferior encontrará el número más 51 99 683 1867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y valor su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrar el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos saludos